Los mandos a distancia universales están de moda. En Sataka hemos probado uno de los últimos en llegar a España, fabricado por One4All. Lo más destacado del modelo Touch es precisamente su pantalla táctil, limitada pero sensible a nuestro control al fin y al cabo. De diseño sobrio, los botones de este mando son de plástico y se podrían mejorar y darles un mejor tacto. Como otros mandos universales, el mayor partido se lo sacamos si tenemos varios dispositivos multimedia para controlar. La configuración es muy sencilla en este mando, pudiendo hacerlo hasta de cuatro formas. Además de introduciendo el código de producto, que no es siempre sencillo de localizar, podemos escoger entre un listado muy amplio de fabricantes y modelos o directamente apuntar al televisor o el dispositivo que queremos controlar y el sistema encontrará por ensayo error la configuración más adecuada. Si lo preferimos, podemos hacer que el mando aprenda a funcionar con otro que coloquemos junto a él. De sus funciones destacamos los canales favoritos, que pueden llevar un icono a color o las acciones y macros que podemos configurar con ayuda de un tutorial paso a paso para que con un solo botón se lleven a cabo varias acciones seguidas. Este tipo de configuración hay que hacerla vía online y para conseguir buenos resultados hay que complicarse un poco la vida y hacer una investigación a fondo. Su precio de 200€ nos debe hacer pensar antes de comprarlo si le vamos a sacar provecho o no.